Pienso que soy tan pequeña que no puedo llenarte de nada, no puedo hacerte feliz Y creo que aunque enjuagues este corazón, seguiré temblando toda Se me roba tu nariz Pero somos felices así, y es que sueño con dormirme y rebasar al deslizarme Los cinco centímetros que tú decides dejar para poder respirar Y no morir los peados mientras descansamos Yo quiero robar tu mano, tú te estás quedando dormido Puede que aprendiese tarde a besar Y se entorpes mis palabras cuando me debo callar Y sabes qué, esta chica extraña al hablar Voy cantar a bajito, sin poderte mirar Pero somos felices así, y es que sueño con dormirme y rebasar al deslizarme Los cinco centímetros que tú Decides dejar para poder respirar Y no morir los peados mientras descansamos Yo quiero robar tu mano cuando te estás quedando dormido Yo quiero robar tu mano cuando te estás quedando dormido Te pides dejar para poder respirar Te pides dejar para poder respirar Y no morir los peados mientras descansamos Yo quiero robar tu mano cuando te estás quedando dormido ¡Suscríbete al canal!